Beethoven, el pueblo propone, Beethoven, la gente decide. Asambleísta Beethoven, chica. Señor Presidente, distinguidos asambleístas, los ecuatorianos queremos como garantía buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general con responsabilidad ulterior. El pueblo es la máxima autoridad de este país y los asambleístas somos funcionarios públicos. Respeten al pueblo ecuatoriano que les mandó en 365 días aprobar una ley de comunicación. Aquí se ha manifestado que ha habido un proceso autoritario, totalitario. Aquí se ha manifestado que existe un proyecto de ley de comunicación que es un mamotreto. Y se ha manifestado también que hay textos alternativos, textos alternativos, para defender el poder fáctico de los medios corruptos y que fueron cómplices del feriado bancario de Maguad. Esos son los textos alternativos. No, señores. Que existe información falsa, que existe información sesgada, que existe información incuriosa, que existe información calumniadora en los medios de comunicación. Es una verdad. ¿Por qué no dice la verdad? ¿Por qué se dice verdad esas medias? Y aquí hablan de libertad de expresión, doble moral, doble criterio, farsantes. No se ha protegido la dignidad humana. Se ha instigado a la violencia a través de los medios de comunicación. Se ha instigado al odio racial. Se ha instigado a la paralización de los servicios públicos. En el Ecuador, si hay periodistas, si hay reporteros honestos, capaces y eficientes, que dicen la verdad a su pueblo. Pero también hay de nosotros, no se equivoque, a respaldar a esa gente delincuente que dice el periodista. Allí si no hablan de libertad de expresión. Allí si no hablan de libertad de comunicación. Digan la verdad. No sean farsantes. Muchas gracias, presidente. El pueblo es la máxima autoridad de este país. Y los asambleístas somos funcionarios públicos.